Sus ojos han sido testigos de toda una vida, aunque su mente no lo recuerde. Ese nombre, el que les identifica, queda diluido. Se pierde igual que el de quienes les dan la mano ahora para ayudarles a seguir adelante. Aunque ya no reconozcan sus rostros, ni su voz, le llaman la epidemia del siglo XXI. El Alzheimer, mucho más que el olvido. La palabra valentía se queda corta para los familiares de quienes la padecen. Hoy, en el Día Mundial de esta Enfermedad, Azal Cartagena pone en valor a estas personas y reclama igualdad también en el colectivo de personas mayores. Azal Cartagena y Comarca apuesta a terapias especializadas como fisioterapia, logopedia, neuropsicostimulación, cognitiva, terapia ocupacional dirigida a los pacientes para promover la autonomía personal. La asociación, solo la unión de esos familiares que no tienen donde ir, que no tienen donde asumir ningún tipo de orientación, de información ni dotamiento. El Palacio Consistorial de la Ciudad Portuaria ha sido testigo de la lectura de un manifiesto en el que se ha vuelto a recordar la importancia de prevenir la enfermedad, el diagnóstico precoz. También de que las palabras no se pierdan, que se transformen en hechos.